Me miras y sonríes presumiendo virtudes Yo pienso cuantas veces he visto las mismas actitudes Me pasas por el lado buscando provocar Mi experiencia profetiza cada instante con plena seguridad Pero cuidado, no permitas que tu río me vaya a subestimar Porque entre fieras te parezco indefenso y eso es lo que va a pasar Te trataré como se trata una dama Te llevaré donde nadie te llevó Te besaré como nadie te ha besado Sin tener compasión Sin darte cuenta estarás entre mis brazos De manera sigilosa te robaré el corazón Y cuando el sol te despierte descubrirás que soy Caballero y ladrón Pero cuidado, no permitas que tu río me vaya a subestimar Porque entre fieras te parezco indefenso y eso es lo que va a pasar Te trataré como se trata una dama Te trataré como se trata una dama Te llevaré donde nadie te llevó Te besaré como nadie te ha besado Sin tener compasión Sin darte cuenta estarás entre mis brazos De manera sigilosa te robaré el corazón Y cuando el sol te despierte descubrirás que soy Caballero y ladrón Te trataré como se trata una dama Te llevaré donde nadie te llevó Te besaré como nadie te ha besado Sin tener compasión Sin darte cuenta estarás entre mis brazos De manera sigilosa te robaré el corazón Y cuando el sol te despierte descubrirás que soy Caballero y ladrón Caballero y ladrón Caballero y ladrón